Dos detenidos y un menor aislado fue el resultado de una acción policial ejecutada en el sur de Quito. Los sospechosos serían los responsables de una serie de robos a transeúntes. Como que más rentable era recorrer las calles robando a transeúntes que buscar pasajeros. A bordo de este vehículo amarillo estaban cuatro sujetos quienes al ver a personas vulnerables en la noche no dudaban en quitarle sus pertenencias. A uno de los afectados que iba en su motocicleta le robaron hasta la chompa. Con un taxi me cruzaron y me sacaron un cuchillo. Eran cuatro tipos. Pasaron por la ciudadela del ejército, actuaron en parecida situación, se bajaron varios sospechosos y con un cuchillo les obligaron a los amigos que caminaban a casa a que solitos entreguen celulares y billeteras. Con arma blanca nos cogen, nos encierran, que les demos todo. Al parecer el recorrido delictivo dejaba buenos resultados por el sector de La Javi. Una pareja que dejó el vehículo en el parqueadero y estaba a metros de casa, corrió con la misma suerte. Se llevaron dinero y celulares. Con un arma blanca y nos arrebatan las pertenencias. ¿Qué le robaron? Le robaron lo que es como 500 dólares, prendas. Cuando intentaban pasar el susto apareció un vehículo patrullero. Los policías, con las características entregadas por la pareja, emprendieron un operativo de búsqueda logrando ubicar el vehículo tipo taxi. Al notar la presencia policial, el chofer aplastó el acelerador. Señal que eran los que buscaban. En el vehículo amarillo encontraron a tres personas, entre ellas un menor de edad. En la revisión aparecieron seis celulares, prendas de vestir, dinero en efectivo, además de la motocicleta que se sustrajeron por Guamaní. Los afectados reconocieron plenamente a los dos detenidos y al menor aislado. Incluso indicaron que faltaba uno, porque andaban entre cuatro y de madrugada aparecieron solo tres. Enquite informó Iván Casamen.